Música Cristóbal Lira de 26 años aproximadamente, originario de Managua, fue asesinado la tarde del pasado viernes en una comunidad ubicada sobre la carretera de Bluefields. Estaban peleando ese, yo no sé, ahí en el bar. Andaba con la esposa, la esposa andaba en un cumpleaños de la mamá de ella. Y no, no debía ir a estar, debo estar por venir. El joven se localizaba en un bar de la zona, acompañado de un amigo donde según el relato de testigos, ambos sostuvieron una discusión con un hombre, cuyo nombre es Esteban González. Este sacó un arma de fuego y les dio persecución, acabando con la vida de uno, mientras que su acompañante logró escapar de las manos del violento hombre. Allá discutieron, el hombre se fue, sacó arma en la casa y se vino y aquí lo mató, aquí lo ayudó y lo tiró. La víctima llegó a Bluefields para festejar el cumpleaños de su suegra. Sin embargo, el momento se convirtió en luto. Cristóbal recibió tres impactos de bala en el cráneo, mandíbula y tórax, mismos que le arrebataron la vida. La policía aún realiza las diligencias para dar con el paradero del autor del crimen. En las cuatro de la tarde se me hace la llamada telefónica y procedimos a venir aquí a ver el cuerpo, en lo cual encontramos proyectiles de bala, de arma de fuego en el cuerpo, comenzando por el cráneo, mandíbula y tórax. Esa fue la causa de muerte, fue por el currón de fuego. Desde Bluefields, Costa Caribe Sur, este es un reporte de Hazel Zamora.